Música Desde el cielo caen las bombas En la tierra el estallido de dolor La madre llora, su hijo muerto Miré de huérfano, buscan escaparse Otra tierra sin sentidos Donde no hay beneficios Solo vamos a presionar los coquillos Los gobiernos entre los tiramientos por acciones Nadie se ha conquistado esta misión Venirse las armas de destrucción No mata a nadie, son los cristianos Y puedo verlo con fujiles en la mano ¿Por qué seguir sufriendo si no queremos morir? Yo quiero enfrentar con el ruido de las bombas No quiero defender ningún país Música La guerra es la paz, la libertad de la esclavitud La ignorancia es la fuerza Contra, le damos los científicos Contra, le damos las barreras Contra, le damos la comunidad Contra, le damos los pensamientos Contra, le damos los cinti Contra, le damos la soldier Vamos a taparnos, la soberanía de protección Vamos a pedirle a todos y podemos pensar La religión quiere controlar, marcha a volar La escuela quiere controlar nuestra vida social La televisión quiere controlar nuestros pensamientos La policía quiere controlar nuestros movimientos ¡Basta! ¡No deciden sobre nuestro cuerpo! ¡Basta! ¡No deciden sobre nuestra ciudad! ¡Basta! ¡No deciden sobre nuestro mundo! ¡Basta! ¡No deciden por nosotros! ¡Bravo! ¡Adremoo! 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 ¡Los sistemas están cru�en! ¡¡Merano Underground! ¡Adremo permittedos! ¡Adremo Beau digging! ¡Adremo忍! ¡AdremoQUE quería la verdad! Ahora vuelcen a su nuevo con la fecha. XVI Y XVI Y XVI 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no me quieren más, porque el cheto va a perder Me llamaban cosita dulce, pero no soy un juguete Y ahora que soy diferente, me gustaría verme muerto Me gustaría romper mi cabeza, me gustaría verme huir La vida que me deben, nunca la voy a obtener Anastropia de este mundo, hasta sus cuellas en deudas Trabalo, voto, mira, por algo que no has hecho Háganle un resumen de lo que hiciste mal No va a caso al público, que están tan embobados Con sus bebés, que no pueden pensar Y salen como blanco, le mandan sus consejos Y cuando no lo escuchen, dirán que estás loco Yo no soy ningún Cristo frágil Él cuelga en molula y deleita en su cruz, sobre mi cuerpo Cristo perdona Perdonar, vomito por vos Jesús Una mierda perdona Bajá ahora de tu cruz Bajá ahora de tus alturas papales De ese suicidio grosero, niño quisquilloso Bajá de esas alturas piadosas Portador de la basura real Macho cabrío Vomito por vos Perdonar, una mierda el perdona Él cuelga en crucificado deleite Cuando hasta donde llega su visión Su cruz, su hombría, violencia, culpa, pecado Él clavaría mi cuerpo a su cruz Visionario suicida, amante de la muerte Pervertido, violador, destructor de la vida Jesús, agitador de la tierra Cristo, cavador de tumbas Vos cavaste las tumbas de Aswitch El suelo dirá que es tu culpa, tu pecado Maestro, maestro de la masacre Enigma, llevas el estandarte de nuestra opresión Las bombas son tu alegría Los cadáveres de Hiroshima son tu deleite Los clavos son tu única trinidad Los sostenés en tu desgracia cadavérica La imagen que yo tengo que sufrir La cruz es el cuerpo virgen de la femenilidad que violás Te clavas a vos mismo, a tu propio pecado El patético de Jesús me llama hermana No hay palabras para mi disgusto Cada mujer es una cruz en su sucia teología En su deleite arrogante Me vuelve la espalda en su miedo No se atreve a enfrentarme No compartís nada Cristo, estéril, impotente Destructor del amor Profeta de la muerte Son la última pornografía En tu telpe Agitembre Temor Justo Guerrero Guerra 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 Jesús murió por sus propios pecados No por los míos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!